El chico pienso en el campo, a luego la puntería, para estar lo pintado y sordado, tan duro el tiempo para salir del cachoteo, y para viajar a Nueva York, a él solo tiene tiempo para trabajar, a él solo tiene tiempo para trabajar, a él solo tiene tiempo para trabajar,